El día de hoy la codirección nacional, la dirección ejecutiva nacional del Movimiento Independientes y durante los días que sucedan vamos a estar deliberando, vamos a estar haciendo los análisis jurídicos frente al debido proceso y frente a la legitimidad también de las circunstancias actuales de la dudosa legitimidad del alcalde encargado por parte del presidente Iván Duque y una vez hechas estas consideraciones, estos análisis jurídicos, reitero, frente al debido proceso que se ha surtido o que no, para decirlo mejor, que no se ha surtido frente a la manera como se ha dado este proceso de atropello a la democracia en Medellín pues estaremos tomando una decisión frente a la presentación de la terna, estaremos haciendo todos esos análisis y presentándola en la manera que sea la adecuada y respetando, reitero, el debido proceso para que Independientes pueda muy rápidamente asumir como lo debe ser las riendas del Plan de Desarrollo de Medellín en las cuales nunca debemos perder de las manos de nuestro alcalde Daniel Quintero ¡Gracias! ¡Gracias!